¡Suscríbete al canal! 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 Al menos espera a Gerichu Moriña que chuce Ejue el camote aca Va a querer entrar el imbécil Espera que Stock entre y de ahi te metes tu Tienes que traer el Slark Tienes que traer el Slark Me están targepeando el team ya Tranqui No tengo lazo todavía No te creo, si tiré el ulti huevon Como un chicha me mata Era magia No puedes Forzar la pelea y cascar las habilidades No, ya fue ya, good next No, no, juega, juega Que estoy muy armado ¿Beduro? Estoy muy armado A ver Tienes que armado Es que no se puede morir asi pues Tu Storm no puedes morir asi Joder es que importa Que hablas man, esto es un tema De no haber jugado bien este héroe Y ya Podría matar a todos, podría matar a todos No me digas nada Es que es Escúchame, el Snapfire Acá es el Team El Team es muy gosso Man, cállate, cállate, cállate ¿Qué fue? ¿Por qué bajaron todos? Para confraternizar, tubo ¡Suscríbete al canal!